La televisión más abierta que nunca. También agradezco mucho esta noche a Diego Fernández de Ceballos que nos tome la llamada. Diego, te agradezco infinitamente que tomes esta llamada porque sé que es un momento complejo. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Cuál es el sentimiento, Diego, en este momento? ¿Qué es lo que sientes con esta información de que se capturó al Pelacuas, que presuntamente está relacionado con tu secuestro? Nada, absolutamente nada extraordinario. Simplemente tengo conocimiento de que se dice que ha sido detenida una persona que supuestamente estuvo involucrado en mi secuestro. Lo que te puedo decir es que para mí ese secuestro terminó cuando me pusieron en libertad. Y a partir de ese momento tuve dos decisiones. La primera, perdonar a mis secuestradores como creyente que soy. Y en segundo lugar, reclamar y exigir a las autoridades que investigaran ese crimen, ese delito, como todos los secuestros deben ser investigados y todos los secuestradores sancionados. ¿Qué puedo decir hoy, Francisco? Que ignoro si este sujeto tuvo participación alguna en el asunto de mi secuestro. Lo que sí creo es que la autoridad debe de actuar conforme a la ley y por lo tanto respetar sus derechos humanos, como yo reclamaba que respetaran los míos. El que los hayas perdonado, Diego, ¿no tiene que ver con que no vayas a participar si la autoridad te requiere en reconocerlo, en ir a aportar las pruebas que sean necesarias? Yo acudiré ante las autoridades en tanto me lo exige la ley. No tengo más que decir al respecto. Ya declaré lo que tenía que declarar cuando fui liberado. No tengo más elementos, pero si soy requerido, naturalmente no puedo, ni debo, ni quiero resistirme a un llamamiento de la autoridad. Diego Fernández, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada como siempre. Gracias a ti y a tu público. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, que bueno, debe ser un momento complicado, ¿no, Renato? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!